¿Qué es la libertad? ¿Qué perdemos? ¿Cuándo perdemos la libertad? ¡Policía! ¡Policía! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Bazo al piso! ¡Vó a la lucha! Soy abogado de profesión y policía de vocación. Es que mi hijo no va a poder sobrevivir en la cárcel. Usted lo tiene que sacar. Hay una posibilidad, la prisión domiciliaria. Y La Pulsera estrenó esta noche a las 23. Televisión Pública Argentina. Toda la Voce.